Buenos días, mi gente, buenos días. Soy yo, Francisco, con la compañía Frontier Insurance Group. Frontier Insurance Group. Yo soy tu agente. Estoy puesto aquí para ser tu agente. Aquí solamente yo, mi asistente, Franceli, no vino hoy o viene un poco más tarde, pero mañana hacemos el video con ella. Pero le quería traer una buena información acerca de lo que es los pagos del seguro. Muchas personas creen que ellos tienen hasta cierto día para pagar el seguro y es cierto, pero recuérdense que el día de pagar, que le dicen el due date, si por ejemplo es el 10 y usted no paga el 10, le van a cobrar una tardanza. Eso no se lo van a quitar. Y usualmente compañía le dan más días para evitar que la póliza se cancele. Algunas quedan 7 días, algunas quedan 15 días, pero si usted se pasó del día que tiene que hacer el pago, va a tener que pagar una tardanza. Son totalmente diferentes esos dos días. Si pasó ese día, tiene que pagar la tardanza. Y si pasó el otro día, que es el día de cancelación, ya se cancela completamente y hay que hacer la póliza una vez más. No se confundan con esos dos días porque es el día una vez más donde tiene que pagar y hay compañías que cobran diferentes cobros. Hay compañías que cobran 10 dólares, 15 dólares, 25 dólares a la hora que usted se pase de ese día. Y también le pueden quitar el descuento si lo tiene conectado con una cuenta o con una tarjeta. O sea que va a pagar un poco más. Solamente le quería traer esa información para esas personas que tienen esas dudas, que cómo trabaja, si yo me paso este día, qué tengo que pagar o qué tengo que hacer, o si me paso del otro día, qué tengo que hacer una vez más. El día que usted tiene que pagar, si es hoy, tiene que pagarlo hoy. Si no pago hoy, ya le cobran tardanza y ya usualmente le dan de 7 días, 15 días más para evitar la cancelación total de esa póliza. Una vez más, soy yo Francisco con la compañía Frontier Insurance Group. Frontier Insurance Group. No sé si me conocen. Estamos aquí en Molding, en la 107 East Butler Road, unidad G, como gato aquí en Molding. Los teléfonos son 864-626-3787. Y una vez más, comparten, comparten este video porque esta información es útil para esas personas que tienen esas dudas y no se acercan a hacer la pregunta. Una vez más, yo soy su agente, estoy puesto aquí para ser su agente. Si su agente no se ha sentado con usted, venga por aquí, beba un café, una soda, un agua. Tenemos chocolate caliente también y así vemos cómo le podemos ayudar. Una vez más, comparta este video para que le pueda ayudar a sus amigos y familiares y pueda ganar una tarjeta de gasolina. Aquí le dejo con esto, ¿qué malos hábitos eliminarías hoy? ¿Qué malos hábitos eliminarías hoy? Yo espero que tenga un fabuloso miércoles y un miércoles productivo. Gracias.